Donio Nelly en el Juego del Hombre, sigan con nosotros. Montana, tu sabor, presenta el Juego del Hombre. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Juego del Hombre. Ya le hemos platicado una tarde redonda de fútbol, bonitos goles, resultado favorable, buen partido para el equipo de Monterrey, recuperó un partido que iba ganando, lo empataron y luego hace un gran gol para ganar 2 a 1. Creo que la afición sale satisfecha y sobre todo que el Monterrey se acerca a la posibilidad latente, que a lo mejor no es tan sencilla, pero bueno, con el resultado del América, el triunfo del equipo de Monterrey se coloca a un punto y ahí está todavía con posibilidades, posibilidades, no solo matemáticas, sino reales, además de poder llegar en un momento dado a la clasificación. Pero fuera de eso, hablemos del partido y creo que nos deja un sabor de boca excepcional el encuentro que disputó el día de hoy el equipo de Monterrey. Después de este mensaje, los goles, con la crónica original, Monterrey contra Toros Hidalgo, no se los pierden. Gol del peruano. Todo el equipo de Monterrey en su área defendiendo. Onofre manda el centro, la pelota la despeja Luis, llega al área, la saca Tato Noriega, la tiene otra vez el equipo de Toros Hidalgo, un tiro largo. Gol. Gol de Víctor Ríos. Lateral de la izquierda que se lanza para disparar, un tiro sensacional que se mete alcanzando al arquero Tirso Carpizo adelantado. Y Quina finalmente se va con todo y pelota dentro de la portería. Negrete para Mohamed, le rechazan la pelota a Manolo Negrete y la tiene el equipo de Monterrey para Vaquero Jauregui, deja atrás a un contrario. Se va para el frente, encuentra la marca de Félix Cruz. Suelta la parte de la derecha para Dávila. Dávila por el centro, la baja a Nieves, va a tirar, tira. Gol. Gol. Enorme gol. Enorme gol. El gol del año. El gol sensacional. Como la tira Nieves. Cuanto viaja la pelota. Y entra directamente al ángulo. El equipo del Atlas sigue ganando, le sigue ganando 2 por 0 a Morelia. Con esto Atlas se despegaría 37 puntos contra los 34 del Monterrey y los 35 del América que son los 3 equipos involucrados en este momento en la pelea por el posible repechaje en las finales del fútbol mexicano. Mañana a las 10.30 empieza la transmisión de RG del partido que empezará a las 11 entre el equipo de Tigres y Toluca. Una aduana muy difícil allá en la bombonera. Gracias por su atención. Hasta el próximo lunes a las 8.55 de la noche en el Juego del Hombre. Que pase usted un muy feliz domingo. Montana, tu sabor.